Bueno, vamos a continuar con el estudio de los ectis ozoa, vamos a ver el otro grupo que nos faltaba ver, que son los artrópodas, quizás es el filum más numeroso en especies y en diversidad del reino animal. Bueno, acá tenemos todos los representantes, es decir, en esta diapositiva tenemos los representantes del clado ectis ozoa, nosotros solamente nos vamos a referir en los dos extremos, en los nemátodos y en los artrópodos, los nemátodos ya lo vimos en la clase pasada, hoy vamos a ver, vamos a comenzar con el estudio de los artrópodos, pero fíjense que hay otros grupos que no vamos a mencionar durante esta carrera, perdón, durante esta materia, pero sí lo van a ver durante el resto de la carrera, como son los nematomorfa, loricífera, quinorrinca, priapúlidos, onicóforos, tardígrados, grupos muy importantes pero que nosotros tenemos que tomar ejemplos, porque no podemos abarcar todos los grupos en la extensión de esta materia sería demasiado grande como para ocuparnos de todos los distintos filas que hay en el reino animal. Entonces vamos a ver como representantes del clado ectis ozoa a los nemátodos que ya hemos visto y a los artrópodos que vamos a ver hoy. Dentro de los artrópodos tenemos distintos grupos, es el grupo más grande de animales que existe en la naturaleza. En general todos poseen un exoesqueleto quitinoso con apéndices articulados. Uno o dos pares de antenas, hoy ojos compuestos. Luego tenemos que se separan, unos tienen mandíbulas y otros tienen quelíceros en la boca. Los que tienen quelíceros tienen el cuerpo dividido en un cefalotórax y un abdomen. Con el primer par de apéndices que son los quelíceros. Hay pérdida de antenas y ese grupo se llama quelícerados. Luego lo vamos a ver en detalle. De los que tienen mandíbulas tenemos tres grupos bien diferenciados. Uno son los que pierden los ojos compuestos. El cuerpo, el animal se divide en dos partes, una cabeza y un tronco. Son los miriápodos. Y luego tenemos los que comparten unas secuencias derivadas de ADN, tienen el cerebro tripartito y todos los apéndices de la cabeza, excepto el primer par de antenas, son usados para la alimentación. Ahí tenemos dos grandes grupos. Uno donde, con dos pares de antenas, larva nauplius, es un tipo de larva, dos pares de maxilas, el segundo par de antenas es el virramoso, son los crustáceos. Y el otro, que tiene el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, tiene seis pares de patas, perdón, seis patas, es decir, tres pares de patas, y un sistema único respiratorio que es el sistema tracheal. Y en ese, ahí tenemos los hexápodos. Esto es la diversidad de artrópodos que ahora vamos a comenzar a examinar uno por uno. En general no hay acuerdo entre los investigadores sobre el origen monofilético de los mandibulados y de los caligerados. Se duda de la homología de las mandíbulas en los grupos de miliápodos, crustáceos y hexápodos que tienen mandíbulas. De todas maneras, las filogenias moleculares recientes sostienen al clado mandibulata. Es decir, estos tres grupos estarían todavía dentro de ese clado que posee mandíbulas por evidencias moleculares, no tanto por un origen ontológico de las mandíbulas. El firul artrópoda posee más de un millón de especies, de las cuales la gran mayoría son insectos. Comprende los cangrejos, camarones, insectos, arañas, escorpiones, garrapatas, cien pies, mil pies y otras formas menos conocidas y fósiles. Dominan ecosistemas acuáticos y terrestres, únicos invertebrados voladores. Se hallan a alturas superiores a 6.000 metros hasta profundidades de cerca de 10.000 metros en el mar. Algunos parasitan animales y plantas. ¿Cuáles son las claves del éxito de este grupo para ser tan diversificado y numeroso y exitoso? Quizá la más importante es la presencia de un exoesqueleto versátil, muy protectivo, sin sacrificar la flexibilidad ni la movilidad. Esta cutícula consta de una cutícula secretada por la hipodermis subyacente. Esta cutícula está compuesta por numerosas capas, una epicutícula y una procutícula. A su vez la epicutícula presenta por fuera una capa de cera, por debajo un polifenoles, luego una epicutícula externa y una epicutícula interna. Continúa la procutícula con una exocutícula y una endocutícula. El intercambio de gases, nutrientes y líquidos está limitado por esa estructura cuticular que tiene. Por eso su éxito en el hábitat terrestre, debido a eso es el éxito en el hábitat terrestre, porque no pierden agua. Esa cutícula gruesa formada por la epicutícula y la procutícula impiden la pérdida de agua. Entonces pueden conquistar el medio terrestre y dentro del medio terrestre lugares donde el agua es muy escasa. Por eso ustedes pueden registrar la presencia de artrópodos en prácticamente cualquier tipo de ambiente, incluidos los acérticos. Por debajo de esa cutícula pueden ver en el esquema el epitelio o hipodermis o epidermis monostratificado con células glandulares y con células que forman esas sedas, esos pelos, esas estructuras sensoriales que presentan la cutícula de los insectos. Otra de las claves es que esa rigidez del exoesqueleto limita el crecimiento. Por lo tanto, cada tanto el animal debe desprenderse de él. Ese proceso se denomina ecdisis. Es precisamente esta característica que los ubica junto a los nemátodos en el clado ecdizosoa. Esta muda, este cambio del exoesqueleto, está controlado por un sistema endócrino que veremos más adelante y compuesto por dos hormonas. Una hormona juvenil y una hormona de la muda. Uno tiende a mantenerlo en el estado juvenil y el otro tiende a hacerlo avanzar hasta llegar al estado adulto. El cuerpo segmentado también es una característica muy importante que contribuye al éxito de los artrópodos. Exteriormente, en distintos grados, está dividido el cuerpo de los artrópodos. Presenta apéndices segmentados, diferenciados en forma y función para diversos fines. Originalmente, varios segmentos semejantes con un par de apéndices. Formas actuales con segmentos fusionados en grupos funcionales denominados tagmas. Cada uno con apéndices diferenciados y especializados. Por ejemplo, en los insectos, la tagmatización, podemos hacer referencia a tres partes del cuerpo. Una cabeza, un tórax y un abdomen. En los crustáceos, esa tagmatización, que son agrupamientos de segmentos, hablamos de un céfalotórax y un abdomen. Y en los quelicerados, hablamos de un prosoma y un opistosoma. Recuerden que los artrópodos, junto con los anélidos, y otro grupo que veremos, el último fila que vamos a ver, que son los cordados, son los únicos tres filas que poseen metamería. En los anélidos, nosotros vimos una metamería homónoma. Los segmentos eran todos similares. En los artrópodos, es una metamería heterónoma. Acá hay diferencia entre los segmentos y además se agrupan formando regiones. En el proceso que llamamos tagmatización y que recién nos referimos a las distintas partes del cuerpo en distintos grupos de artrópodos. Los apéndices pares y articulados es otra de las estructuras que han apoyado el éxito de los artrópodos. Apéndices pares modificados con funciones sensoriales. Manejo de alimento, locomoción terrestre y natación. Los movimientos de los apéndices se producen por músculos antagónicos dentro de palancas huecas y rígidas. En la diapositiva tenemos distintos tipos de apéndices de artrópodos con distintas funciones. Tenemos, por ejemplo, en la A, apéndices nadadores de un copépodo. Luego, estas palabras que por ahí en este momento no tienen mayor significancia para ustedes, luego lo van a comprender a medida que transcurra el tema. Entonces, la A sería una pata nadadora de ciclos, que es un copépodo, son crustáceos, parientes de los cangrejos. La B es la primer pata de un cangrejo. La C es la pata de una langosta, de un ortóptero, de un insecto saltamonte. La D es la pata de una araña. Y la E es la pata nadadora de un escarabajo nadador. La F es el gonopodio, es una pata que interviene en la reproducción de un mil pies, de un miriápodo. La respiración también es otra de las claves del éxito de los artrópodos. Poseen respiración branquial, es decir, por branquias, y traqueal, por un sistema de tubos que se llama traqueas, también por sacos pulmonares y por la superficie corporal. Distintos tipos de estructuras respiratorias. El sistema traqueal es altamente eficiente y es el único sistema en la naturaleza en que está totalmente separado del sistema circulatorio. Fíjense que todos los grupos que ustedes conocen que tienen el sistema respiratorio va asociado al sistema respiratorio. Es decir, el oxígeno se toma en una parte del cuerpo, en una estructura especializada, como una branquia, como un pulmón, y es transportado por la sangre o la linfa a todo el resto del cuerpo. En el sistema traqueal es directamente un sistema de tubos que va reduciendo su diámetro y llega hasta prácticamente cada una de las células del cuerpo. Eso lo independiza del sistema circulatorio y, por otro lado, le otorga una eficiencia completa. Bueno, en las diapositivas tenemos los distintos sistemas, branquias, en el cangrejo cacerola, los sistemas traqueales en la langosta, en el crustáceo tenemos también branquias y en pulmones en libro, en una araña. El sistema nervioso presenta ganglios dorsales pares y un par de cordones nerviosos ventrales, como venimos viendo en los distintos grupos de invertebrados. Es decir, es un par de cordones que recorren todo el animal por la parte ventral con una concentración ganglional a nivel de cefálica y que pasa a través del tubo digestivo. Los órganos sensoriales están bien desarrollados y presentan desde ojos grandes y compuestos hasta órganos táctiles del olfato, auditivos, de balance, receptores químicos. Siempre se encuentra alerta sobre lo que sucede en el ambiente. Ahí en las figuras ustedes van a observar distintos tipos de ojos, compuestos, simples, estructuras sensoriales, táctiles, todo ese tipo de setas o pelos que presentan los artrópodos en el tegumento y órgano de la visión y órganos relacionados con el equilibrio, con los receptores químicos, equilibrios, sistemas auditivos, bueno, distintos tipos, una gran variedad de estructuras receptoras de estímulos. También presentan complejos comportamientos que exceden a los de la mayoría de los otros invertebrados. Si bien la mayoría son comportamientos innatos, también muestran capacidad de aprendizaje. Sobre todo es bien conocido el vuelo en los grupos sociales, por ejemplo, las abejas, indicando la cercanía o no de una fuente de alimentación y, bueno, una serie de comportamientos que presentan también las hormigas, en las termites, en los insectos sociales es donde las pautas de comportamiento son más conocidas. El sistema circulatorio en los artrópodos es abierto, es lagunar, es decir, en parte circula por vasos y en parte cae en lagunas. Poseen un corazón dorsal, el tubo digestivo es completo, con las piezas bucales modificadas para diferentes hábitos alimenticios y presenta un ano de posición terminal. El celoma está reducido alrededor de, rodea la cavidad celómica, rodea al corazón, la cavidad pericárdica y también a gónadas o sistema excretor. dióicos, dimorfismo sexual, es decir, hay diferencia entre macho y hembra, las formas terrestres con fecundación interna, las formas acuáticas con fecundación interna o externa, liberación de gametas al medio, eso quiere decir fecundación externa. Para la fecundación interna suele haber o aposición de estructuras corporales o presencia de órganos copuladores. Pueden ser ovíparos u ovovivíparos, hay metamorfosis y huevos con gran cantidad de vitelo. Están compuestos por cinco sulfilum, uno que está extinguido, que son los trilobites, y otros cuatro actuales, que es licerata, miriápoda, crustácea y hexápoda. Las sinapomorfías de los artrópodos, reducción del celoma, apéndices ventrolaterales pares articulados, el hemocel y sistema circulatorio abierto, cutícula quitinosa y con sales de calcio en algunos, ojos compuestos laterales, ausencia de cilios y flagelos, excepto en las gametas. Recuerde que son protostomados y que son esquizocelomados, que son tridérmicos y que tienen simetría bilateral. Son características fundamentales que no son sinapomorfías, sino que las comparte con muchos otros grupos, pero que siempre hay que tenerlas presentes al momento de describir este u otro fila. Hay que dar las características generales y luego la sinapomorfía. Bueno, el grupo trilobita, aquí tenemos un ejemplar, fundamentalmente lo que puede, son fósiles, son todos extinguidos, pero quiero que los observen, que vean qué forma tenían también, con un céfalo, un tórax y finalmente el pigidio. Ahí tenemos el aspecto del lado dorsal, a la izquierda, y el lado ventral, con los apéndices articulados, del lado derecho. No importa, tienen respiración branquial, eran marinos, son todos extinguidos, así que no vamos a hacer ningún otro comentario más que este, pero quería que los tuvieran presentes. Ahí tienen un ejemplar, ese es un fósil, que es en perfecto estado de mantenimiento, de conservación. Vamos a continuar con el sufilum quelicerata. Incluye a las arañas, y a los escorpiones, a los ácaros, y a las garrapatas, a los cangrejos de herradura, o cangrejos cacerola, de las malucas. El cuerpo está formado por cefalotórax y abdomen. Cefalotórax con seis pares de apéndices articulados, un par de quelíceros, un par de pedipalpos, y cuatro pares de patas caminadoras, sin antenas, y mandíbulas, sin antenas, ni mandíbulas. Piezas bucales, y tubo digestivo adaptado para chupar. Algunos con glándulas venenosas. La respiración, la realizan por sacos pulmonares, tráqueas o sacos branquiales. La excreción es por tubos de malpigue, y o glándulas coxales. Sistema nervioso, formado por ganglios dorsales, y cordón nervioso ventral. Ojos simples y pares, cerdas táctiles en el cuerpo. Sexos separados, fecundación interna, la mayoría son ovíparos, el desarrollo directo, o con fases larvarias. Terrestres y solitarios, de vida libre, y depredadores, o parásitos, como los ácaros. Sufilum quelicerata, clase euripterida, contiene formas fósiles, llamadas escorpiones de mar, que alcanzaron longitudes de hasta 3 metros, y posiblemente fueron los depredadores dominantes de los mares del ordovísico alpérmico. Es decir, entre los 485 y los 284 millones de años. Ahí tenemos los esquemas de los euripteridos, o escorpiones de mar. Recuerden, todos fósiles. Dentro del Sufilum quelicerata, vamos a ver la clase Sifosura, son las formas actuales, las formas actuales se denominan cangrejo cacerola o cacerolas de las molucas, y solo se conocen cuatro especies que llegan al día de hoy prácticamente sin cambios desde el triásico. El cefalotórax con un par de quelíceros, un par de pedipalpos y cuatro pares de patas marchadoras. El abdomen, la otra parte del cuerpo, con seis pares de apéndices fusionados en la línea media. Cinco de ellos portan branquias para la respiración y son en general depredadores estos organismos. organismos. Aquí tenemos la parte de arriba los cangrejos, los sifosuros reales y abajo los esquemas con las distintas partes que lo componen. la vista torsal la de arriba y la vista ventral en la parte de abajo. Son muy comunes en el Atlántico Norte, en las playas del Atlántico Norte estos estos sifosuros. La sangre contiene un pigmento que se llama emocianina. Es una proteína rica en cobre, es decir, en lugar de tener hierro como la hemoglobina, esto tiene cobre, la emocianina, que fortalece el transporte del oxígeno en el organismo. Además posee amebocitos que son elementos similares a los leucocitos de los vertebrados, es decir, interviene en la defensa del organismo y reacciona ante la presencia de endotoxinas bacterianas, por eso la industria farmacéutica utiliza esa sangre de los sifosuros con fines para comercializar los antibióticos, es decir, antibacterianos, productos antibacterianos. Ahí tenemos en la diapositiva la manera en que se están extrayendo de los cangrejos se está extrayendo la hemolinfa, la linfa o la sangre. Vamos a ver dentro del Zulfilum quelicerata la clase Pignogonida. Se llaman comúnmente arañas de mar. Tienen cuatro, cinco o seis pares de patas. Los machos de muchas especies con un par de patas extras para llevar los huevos. Muchas especies de Pignogonidos con quelíceros y palpos. Boca en el extremo de una probóside utilizada para succionar jugos de animales de cuerpo blando como los nidarios. Sin sistema respiratorio ni excretor. La difusión la realiza a través de la pared del cuerpo son muy delgados muy chicos el cuerpo es muy fino y a través de ellos pueden realizar estas funciones de intercambio gaseoso y eliminación de los productos nitrogenados. Sistema digestivo y gónadas ramificado entre las patas porque no hay lugar el cuerpo muy chico no hay lugar para tener todas las estructuras dentro de ese pequeño cuerpo entonces tienen ramificaciones hacia las apéndices se encuentran en todos los océanos pero son más abundantes en las aguas polares ahí en ese esquema pueden ver perfectamente los sacos ovíjeros los apéndices y la pequeña estructura central es el cuerpo fíjense que muy reducido por eso muchas de las estructuras blandas tienen que ser se ramifican en las patas dentro del sufilum calicerata vamos a ver la clase arácnida este grupo muestra una mayor diversidad morfológica que los insectos incluyen a las arañas escorpiones pseudo escorpiones opiliones ácaros y garrapatas todas formas de vida libre los primeros artrópodos en conquistar el medio terrestre el cuerpo está dividido en cefalotórax y un abdomen el cefalotórax porta un par de quelíceros el primer par de apéndices el segundo par es un par de pedipalpos y luego le siguen cuatro pares de patas caminadoras no tienen antenas ni mandíbulas la mayoría son depredadores con glándulas venenosas o alquijones piezas bucales subtoras las arañas con glándulas hilanderas en el abdomen la mayor parte de los arácnidos son inofensivos para el hombre y son muy beneficiosos por predar o depredar sobre insectos que son plaga algunas garrapatas y ácaros son vectores de enfermedades y entre los ácaros también hay agentes que destruyen los cultivos ahí en el esquema pueden ver los quelíceros primer par de apéndices pedipalpos y los cuatro pares de patas caminadoras todo eso en el en el prosoma el segmento anterior o cefalotórax también llamado donde están también los ojos simples y en el opistosoma la segunda parte del cuerpo o abdomen se encuentran las glándulas hilanderas que es la salida perdón las hilanderas que es la salida de el producto elaborado por las glándulas hilanderas que está dentro del animal arañas el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen insegmentados y unidos por un delgado pedicelo ahí tienen el esquema de la estructura interna la anatomía interna de la araña los quelíceros es el primer par de apéndices con uñas que portan conductos de las glándulas venenosas con glándulas hilanderas en el abdomen que es por donde sale la seda con la que elaboran la tela la respiración es por pulmones en libro en las arañas también hay algunas por tráqueas o por ambos sistemas la excreción es por tubo de malpigui asociados en algunos casos a glándulas rectales es una glándula que está al final del recto muchas también con glándulas coxales como estructura de excreción es decir son glándulas excretoras que desembocan en la coxa que es la base de la pata ocho ojos simples o celos y pelos sensoriales los machos introducen el esperma en la hembra con ayuda de sus pedipalpos es decir el segundo par de apéndices escorpiones tienen el cuerpo dividido en cefalotórax con quelíceros pedipalpos y cuatro pares de patas locomotoras luego continúa una parte que se llama mesosoma formado por nueve segmentos donde están las aberturas genitales los peines sensoriales la parte ventral y los espiráculos de los pulmones en libro en la parte lateral y la tercera parte es el metasoma formada por cinco segmentos el último de los cuales porta el aguijón conectado a la glándula de veneno los hábitos de los escorpiones son crepusculares y nocturnos y son depredadores en la figura superior tenemos un escorpión con las distintas partes los apéndices los quelíceros los pedipalpos las patas caminadoras el cuerpo el prosoma el mesosoma el metasoma con sus distintos segmentos y los apéndices correspondientes y la glándula de veneno que desemboca en la última parte del metasoma en la otra imagen tenemos que corresponde a la parte ventral del animal los peines que son estructuras sensoriales y donde están las aberturas el opérculo genital donde desemboca la abertura genital opiliones dentro de la misma clase arácnida otro grupo que se llama opiliones el cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen con segmentación externa ampliamente unidos el el cefalotórax y el abdomen a diferencia de las arañas que estaban separadas por un pedicelo cuatro pares de patas relativamente largas y delgadas los quelíceros terminados en pinza son depredadores y o carroñeros es decir que andan en la materia orgánica en descomposición no son venenosos son los únicos arácnidos con pene y son ovíparos ahí tenemos las imágenes de los opiliones suelen verse en lugares oscuros debajo de húmedos y están generalmente hay varios juntos que suelen estar como enrollados así entre sus apéndices ácaros el orden más importante en cuanto a diversidad número de ejemplares e importancia económica sanitaria de la clase arácnida la mayoría de los ácaros no superan un milímetro de largo este orden se diferencia del resto por presentar fusión total de cefalotórax y abdomen que además no presentan segmentación externa a diferencia de los opiliones que vimos antes que si tenían segmentación el capítulo anterior está formado por apéndices relacionados a la alimentación alrededor de la boca un par de quelíceros un par de pedipalpos fusionados ventralmente por sus bases formando el hipostoma de morfología muy variable dorsalmente sobre la boca se extiende un rostro o tectum normalmente cuatro pares de patas formas terrestres y acuáticas ácaros como los géneros demódex y sarcoctes causan la muy conocida sarna animal y humana respectivamente en la imagen superior tenemos un ácaro y en la parte la parte inferior la imagen de un microgópe electrónico de barrido de ácaros de la sarna bueno acá tenemos garrapatas fíjense en la oreja de estos animales y es la piel de ese perro están con muy tomados por ácaros de la sarna productores de sarna las garrapatas en la que está arriba a la izquierda llena de sangre está inflada de abajo a la derecha ven uno al microgópe electrónico de barrido es decir lo ven tridimensional luego ven la cantidad de garrapatas en las orejas de estos animales en el cuerpo bueno aquí tenemos entonces los calicerados con los tres grupos que vimos las arañas de mar pignónidos los cangrejos cacerolas y los arácnidos el gran grupo de los arácnidos es un cladograma con las distintas características de cada uno bueno vamos a continuar con el sufilum miriápoda el sufilum miriápoda el cuerpo de los individuos que están incluidos en este sufilum poseen dos tagmas cabeza y tronco tronco con apéndices pares en la mayoría o todos los segmentos incluyen a los mil pies cien pies cínfilos y paurópodos la respiración estraqueal y la excreción por tubos de malpigue debajo ahí pueden ver la diversidad de miriápodos que existe la clase equilópoda que son los cien pies son formas terrestres cada metámero excepto el primero luego de la cabeza y los dos últimos llevan un par de patas locomotoras el primer segmento porta un par de apéndices modificados con uñas venenosas en la cabeza los apéndices son un par de antenas un par de mandíbulas y uno o dos pares de maxilas como pueden ver abajo a la derecha además la cabeza lleva un par de ojos la excreción es por tubos de malpigue la respiración estraqueal prefieren lugares húmedos y sombríos son depredadores de anélidos e insectos y son muy ágiles algunas especies tropicales pueden ser peligrosas por su veneno clase diplópoda los mil pies son formas terrestres cada segmento con dos pares de patas locomotoras esto resultaría de la fusión de dos metámeros el tórax lleva cuatro segmentos cada uno con un par de patas en la cabeza como pueden ver abajo a la izquierda los apéndices son un par de antenas uno de mandíbulas y uno de maxilas además la cabeza lleva un par de ojos la mayoría presenta los apéndices del séptimo segmento modificados como órganos copuladores el plan general del cuerpo es similar al de los cien pies la excreción es por tubos de malpigui respiración traqueal prefieren lugares húmedos y sombríos pero son herbívoros clase paurópoda formas terrestres muy pequeñas cabeza pequeña con antenas ramificadas como pueden ver en las imágenes de abajo y sin ojos pero con un par de órganos sensoriales 12 segmentos en el tronco con entre 9 y 12 pares de patas y 11 perdón pares de patas sin tráqueas ni sistema circulatorio prefieren lugares húmedos y sombríos se alimentan de hongos o de sustancias semilíquidas resultantes de la descomposición de plantas o animales formas primitivas relacionadas a los mil pies finalmente tenemos la clase sin fila que son formas terrestres muy pequeñas cabeza pequeña con antenas no ramificadas sin ojos pero con un par de fosetas sensoriales 12 segmentos en el tronco con entre 9 y 11 pares de patas y un par de hilanderas las tráqueas solo en segmentos anteriores viven en el humus y hojas enmohecidas se sabe muy poco sobre su biología siempre han sido considerados un grupo muy antiguo y primitivo y se estima su se conocen desde el silúrico medio vamos a ver ahora vamos a comenzar con el sulfilum crustácea los crustáceos presentan dos pares de antenas un par de mandíbulas dos pares de maxilas y un par de apéndices en cada segmento del cuerpo hay excepciones todos los apéndices excepto el primer par de antenas son birrameos es decir son dos ramas la respiración es branquial poseen de 16 a 20 segmentos algunos más primitivos con más de 60 segmentos los más avanzados tienen menor número de segmentos y tagmas más complejos los tagmas mayores son cabeza tórax y abdomen los tagmas no son homólogos dentro del sulfilum debajo vemos la diversidad de crustáceos o un ejemplo de la diversidad de crustáceos que existe los crustáceos que presentan los tagmas más constantes son los de la clase malacostraca que están representados en estos esquemas de abajo que presentan una cabeza con 5 segmentos un tórax con 8 y un abdomen con 6 segmentos anteriormente un rostro y posteriormente un telson insegmentado están cubiertos por un exoesqueleto de quitina y sales calcáreas un par de apéndices por segmento aunque en los no balacostracos no presentan apéndices en los somitos o en los segmentos abdominales las patas marchadoras piezas bucales quelípedos y pleópodos todos diferenciados a partir de un apéndice birrameo para realizar distintas funciones algunos apéndices se hacen secundariamente unirrameos el sistema muscular y nervioso reflejan la metamería ancestral tiene un gran hemocel lleno de sangre gran desarrollo de la de la musculatura estriada en los grupos en grupos antagónicos por ejemplo flexores y extensores es decir la musculatura ¿no? unos que contraen y el otro que extiende respiración por difusión branquial y hasta en la cavidad branquial en cangrejos la excreción por glándulas antenales es decir que desemboca en la base de la antena o verdes con función principalmente de osmoregulación es decir regulación de la cantidad de agua dentro del ejemplar sin túbulos de malpigue desechos nitrogenados se excretan a través de la cutícula o a través de las branquias órganos sensoriales ojos poseen ojos estatocistos para el equilibrio y pelos sensoriales alrededor en gran parte del cuerpo hay formas depredadoras de gran y de pequeño tamaño y hay otras que son filtradoras ahí tenemos un esquema de un corte transversal de un crustáceo generalizado con las branquias debajo del exoesqueleto son dioicos excepto los balanos también hay partenogénesis enostrácodos son distintos grupos de crustáceos que vamos a después a ver en los ejemplos cuando mostremos los ejemplos al final muchos realizan cuidados parentales y cuidan a las crías hay formas de agua dulce que tienden a tener desarrollo directo es decir sin presencia de larva las marinas tienen fases larvarias como ven en ese esquema que del huevo nace una larva que se llama nauplius que la tienen representada es una foto real arriba a la izquierda también puede haber otra larva que se llama protozoea misis y luego ya tenemos el estado por larvario o juvenil y el adulto vamos a ver un poco de la diversidad que hay dentro de los crustáceos por ejemplo tenemos los ostrácodos ahí tienen las imágenes de dos ostrácodos tienen un caparazón formado por dos valvas que cubren todo el cuerpo y que es insegmentado presentan no más de dos apéndices locomotores branquiura caparazón chato cubriendo la cabeza y la mayor parte del tronco incompletamente fusionado al primer segmento torácico tórax con cuatro pares de apéndices ectoparásitos de peces el segundo par de maxilas modificadas como órganos chupadores los pentatómidas son formas de gusano son parásitos del sistema respiratorio de vertebrados como reptiles aves mamíferos son crustazos muy modificados cuerpo cubierto por cutícula porosa y sin quitina se alimentan de la sangre del hospedador los remipedia son marinos 38 centímetros con un par de apéndices birramosos cada uno 10 especies un grupo muy reducido los cefalocárida son 9 especies formas bentónicas marinas hermafroditas los branquiópoda 10.000 especies mayormente de agua dulce presentan reproducción por partenogénesis en épocas favorables desarrollo indirecto o directo copépoda es el tercer grupo de malacostracos más diverso presenta una enorme biomasa en ambientes acuáticos marinos y de agua dulce poseen un ojo impar cuatro pares de apéndices nadadores vida libre hay formas parásitas muy modificada del cuerpo en las formas parásitas y hay simbiontes son una parte importante de zooplánton y tienen desarrollo indirecto es decir presentan larva tecostraca cubiertos 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 valvas calcáreas adultos son césiles la cabeza es reducida sin abdomen la mayoría son hermafroditas filtradores con apéndices torácicos son largos los apéndices torácicos son largos cirros con sedas que usan para filtrar el agua y retener partículas también hay formas parásitas y cavadores son muy comunes adheridos a embarcaciones a otros animales por ejemplo en cetáceos en muelles sobre sobre moluscos isópodos malacostracos isópodos únicos crustáceos que conquistaron el medio terrestre son los bichos bolitas como pueden ver arriba a la derecha aunque deben vivir en ambientes húmedos también hay marinos y dulces cuícolas algunos son parásitos de peces y crustáceos como pueden ver en la imagen de el pez con un hisópodo prendido en la zona del branquear no poseen un caparazón ojos compuestos sésiles un par de maxilípedos formas comprimidas dorso-ventralmente como pueden ver en las imágenes anfípoda no poseen un caparazón ojos compuestos sésiles un par de maxilípedos formas lateralmente comprimidas marinos dulces acuícolas y pocas formas parásitas ahí tienen en la imagen la diversidad de los anfípodos eufauciasia es un grupo no muy diverso pero de gran importancia ya que componen el krill es decir el alimento fundamental de los cetáceos de algunos cetáceos tiene un caparazón que no cubre completamente las branquias y está fusionado a todos los segmentos torácicos con bioluminescencia en algunos ejemplares entre 3 y 5 centímetros de longitud decápodos estos ya son mucho más comunes para ustedes 3 pares de maxilípedos y 5 pares de patas en cangrejos el primer par se encuentra modificado para formar las pinzas pero el segundo y tercero también pueden portar pinzas como por ejemplo en las langostas en los camarones los tamaños van desde pocos milímetros hasta los más grandes artrópodos vivientes como el cangrejo araña japonés existe unas 18.000 especies hay cangrejos con los cangrejos tienen una altísima diversidad todos los segmentos torácicos están fusionados y cubiertos por un caparazón ahí tienen diversidad cangrejos langostinos langostas harinas bueno vamos a ver el último sufilum que son los hexápodos el sufilum que más diversidad específica presenta incluye los insectos con más de un millón de especies descriptas debe haber muchas más aún que falta describir y varios grupos de artrópodos estrechamente relacionados con estos como los proturos dipluros y colémbolos su característica más importante es la presencia de un tórax con tres pares de patas una cantidad sensiblemente inferior a la de la mayoría de los artrópodos que ya hemos visto presentan tres tagmas la cabeza el tórax y el abdomen la cabeza constituida por seis segmentos presenta un par de antenas un par de mandíbulas un par de maxilas y un labio derivado de la fusión de apéndices pares el tórax posee tres segmentos con tres pares de apéndices locomotores y el abdomen 11 segmentos más el tenso con un par de apéndices terminales llamados cercos y un número de apéndices no articulados aquí tenemos los tres los tres tagmas cabeza tórax y abdomen y las estructuras que presentan cada uno de ellos fíjese el par de antenas y los ojos compuestos en la en la en la cabeza en el tórax tenemos los tres pares de patas pro meso y metatórax se llama cada uno de los tres segmentos del tórax y los dos pares de alas número máximo de alas pueden tener un solo par y uno de los dos de es decir y el otro reducido o pueden directamente carecer de las alas por reducción secundaria tenemos abajo tenemos modificaciones de las patas de acuerdo a distintos tipos de actividades patas marchadoras cavadoras prensoras saltadoras raptoras nadadoras recolectoras y las distintas partes en que se divide una pata con el primer segmento que se llama coxa el trocánter el fémur la tibia y los tarsos las alas son expansiones no son apéndices son expansiones como si fueran evaginaciones de la pared del cuerpo segundo del segundo y del tercer segmento torácico meso y metatoras y están formadas por cutícula la mayoría tienen dos pares de alas pero en algunos puede haber modificaciones por ejemplo las moscas las hormigas las pulgas las termites algunos tienen un par y otros directamente no tienen alas por modificaciones secundarias las alas son accionadas por movimientos por músculos directos e indirectos implicados en el vuelo del insecto ahí tenemos músculos directos del vuelo por ejemplo en langostas y en odonatos en libélulas y músculos indirectos del vuelo en moscas y en otras denominadas moscas de agua el sistema digestivo es completo es decir bocallano y relativamente complejo la mayoría de los insectos son fitófagos es decir se alimentan de vegetales o herbívoros también los hay saprófagos y depredadores muchos insectos adultos y larvas son parásitos el hiperparasitismo en algunos casos llega a ser muy complejo piezas bucales modificadas para formar diferentes aparatos bucales ahí tienes en este esquema de abajo los aparatos bucales de distintos insectos el generalizado es el masticador por ejemplo de una langosta una cucaracha y nosotros ya sea el picador chupador de un mosquito o el masticador lamedor de una abeja o el chupador de la mariposa de la espiritrompa todos son modificaciones de las piezas bucales de un aparato masticador se modificaron y con esas modificaciones tienen la capacidad de consumir otro tipo de sustancias líquidas o sólidas el sistema excretor está formado por túbulos de malpigui que operan junto a glándulas especializadas en la pared del tubo digestivo además de remover los desechos nitrogenados tienen función en el reciclado de aguas y sales normalmente tienen una glándula rectal sobre el recto que es la encargada de reabsorber sustancias que son eliminadas a través de los túbulos de malpigui hacia el tubo digestivo ahí tenemos la estructura del tubo digestivo con completo con boca y ano posee un esófago el buche que es para almacenamiento el proventrículo que es el enzimático el que el que libera enzimas para la 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 digestión luego hay un intestino y finalmente el recto y el ano ahí están los tubos de malpigui que son esas términas esos hilos en este caso son rojizos que desembocan entre intestino medio y posterior son son este como como dedos de guante ciegos y abiertos al intestino que es donde vuelcan el producto del que filtran es decir a través de los tubos de malpigui se produce la excreción y ese producto que filtran del hemocel es volcado al intestino luego en la glándula rectal se reabsorbe por ejemplo el agua que en exceso que se elimina o algunos elementos como aminoácidos u otro tipo de moléculas útiles para el insecto el tubo el sistema nervioso es el tradicional que venimos viendo con una concentración ganglional en el cerebro formando el cerebro y un par de ganglios por segmento en la parte ventral unida por un par de cordones nerviosos ventrales sistema circulatorio es abierto con un corazón tubular que empuja la hemolinfa anteriormente a través de la aorta dorsal órganos contractiles accesorios que empujan la hemolinfa hacia las patas y alas hemolinfa que contiene plasma y amebocitos no tienen función en el transporte de oxígeno la respiración es por un sistema tracheal que es esa serie de de tubulos que recorre todo el insecto hasta cada una hasta terminar en cada una de las células del cuerpo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es eficaz y evita pérdidas de agua corporal se abren el sistema tracheal abre en espiráculos que pueden o no tener válvulas de cierre para evitar el ingreso de parásitos o la obstrucción por otro tipo de agentes además actúan como filtro esas válvulas de cierre las tracheas se ramifican en tracheolas que se ramifican en finas redes hasta terminar en cada una de las células del cuerpo del insecto el extremo de las tracheolas se hunde la membrana celular también hay sacos aéreos y hay casos que el intercambio se realiza por difusión colaborando con el sistema tracheal en los esquemas que hay a la a la derecha tienen por ejemplo una mosca con su sistema tracheal que tiene las ustedes pueden ver en el normalmente en tórax y en abdomen se ven los espiráculos es decir en la entrada al sistema tracheal y si abre el animal van a ver toda una serie de tubos que se ramifican por dentro que es el sistema tracheal de respiratorio en la parte de arriba ven el sistema circulatorio con un corazón vaso dorsal que es un sistema abierto es decir va por vasos y por lagunas sanguíneas órganos de los sentidos tienen de los más variados brinda una percepción sensorial poco común tienen mecanorreceptores y receptores a los movimientos que detectan movimientos vibraciones u otras perturbaciones mecánicas de distinto tipo hay sencila hay órganos escolopóforo como se marca ahí en la en la en la foto hay este órganos timpánicos como el que se esquematiza en la parte basal que son todos mecanorreceptores encargados de captación de vibraciones o en algunos casos captan sonidos o emiten ciertos sonidos también órganos de los sentidos brinda una percepción sensorial poco común hay quimiorreceptores detectan la presencia de sustancias químicas en el aire o en sustratos ya sea es decir olor o gusto fosetas sensoriales ubicadas en las piezas bucales en las antenas o en las patas fotorreceptores tenemos ojos compuestos un par de ojos compuestos son los principales órganos visuales de la mayoría de los insectos se encuentran en casi todos los adultos y los juveniles de muchos órdenes están formados por muchas facetas similares llamadas onmatidias estos están estrechamente empaquetados y son las unidades estructurales funcionales de la visión son cada una de esas facetas que ustedes ven en el ojo eso es una onmatidia y le permite detectar son muy buenos para detección no de imágenes sino de movimiento por eso es tan difícil muchas veces capturar un insecto volando porque la mínima movimiento que uno realiza con la mano y que a su vez produce un movimiento en el aire es detectado por ese tipo de ojo compuesto e inmediatamente cambia la dirección de movimiento también tienen ocelos u ojos simples ocelos dorsales que no forman imagen son sensibles a una amplia gama de longitudes de onda responden rápidamente a los cambios en la intensidad de la luz o de sombras en adultos y en ninfas de muchas especies hemimetábolas se hayan presentes hay ocelos laterales también son los únicos órganos visuales de las larvas y los adultos holometábolos siempre se encuentran lateralmente en la cabeza y varían el número de uno a seis en cada lado la mayoría son tienen reproducción sexual hay casos de partenogénesis órganos generalmente dioicos hermafroditas muy raramente fecundación interna con órgano copulador o transferencia del espermatóforo es un conjunto de espermatozoides las hembras ponen una gran cantidad de huevos con o sin cuidados parentales oviposición sobre plantas o animales de los que se alimentan las larvas es decir colocan los huevos en cercanía donde van a constituir el alimento de las larvas al nacer hay partenogénesis en insectos sociales por ejemplo en los pulgones es muy común los casos de partenogénesis bueno ahí tenemos distintos insectos ya llevan los huevos fíjense abajo una chinche en el lomo o ahí arriba a la derecha hay un mosquito poniendo la balsa de huevos ahí tiene como 200 huevos más o menos que coloca o si no están colocados sobre las hojas que luego constituye el alimento de la larva cuando nazca o los entierra como la langosta esa que está abajo el ortóptero que lo está enterrando en el suelo hay algunos que colocan los huevos en por ejemplo en otra larva y después cuando nace la larva se alimenta de ese insecto que parasitó son casos de hiper parasitismo es decir parasitan otros organismos bueno ustedes ya vieron el práctico de desarrollo posembrionario vieron estos términos de ametabolia es decir sin metamorfosis hay insectos que no que no poseen no presentan metamorfosis la forma jóvenes y los adultos son muy semejantes no observándose cambios notables en el crecimiento en algunos casos hay mudas después que llegan al estado adulto acá tenemos un grupo de acá se ve un ejemplo de ametabolia bueno dentro de los insectos que sufren metamorfosis simple tenemos dos tipos la metamorfosis simple el desarrollo de las alas es externo es opterigota y el insecto alcanza directamente el estado adulto al ocurrir la última muda cuando las alas se desarrollan totalmente y el insecto es maduro o perfecto sexualmente este tipo de metamorfosis se subdivide usualmente en paurometábolos con metamorfosis gradual las formas jóvenes o larvas exoterigotas llamadas ninfas se asemejan algo a los adultos y casi siempre tienen los mismos hábitos sufren sin embargo un cambio gradual y en el tercer estadio aparecen los esbozos alares y los apéndices genitales por ejemplo en las langostas como tenemos ahí el ejemplo las tijeretas también al costado también en las por ejemplo los emíteros las vinchucas por ejemplo también y el segundo tipo son los hemimetábolos hemimetabolia metamorfosis incompleta en este tipo de metamorfosis los cambios entre la fase joven o náyade y la fase adulta son más marcados que en el anterior uno de los cambios más notables en que los náyades es que los náyades son acuáticos mientras que los adultos son aéreos la última muda la efectúan fuera del agua además de los cambios de hábitat hay cambios notables en la forma de sus partes bucales especialmente el labio ocurre este tipo de metamorfosis en los insectos de los órdenes odonata efemeróptera y plecóptera odonatos son los alguaciles y las libélulas efemeróptera y plecóptera son otros dos órdenes de insectos acuáticos plecópteros son muy comunes debajo de piedras en los arroyos o en los ríos correntosos y efemerópteros la palabra lo dice son el adulto vive muy pocas horas se reproduce coloca los huevos y muere inmediatamente y después tenemos la metamorfosis completa u holometabolia en la cual el desarrollo de las alas es interno endopterigota y se presenta una fase especialmente especial denominada pupa que es intermedia entre la fase de crecimiento larva y la fase adulta en la fase de pupa el insecto no se alimenta y permanece generalmente inactivo hay también ejemplos de pupas que tampoco se alimentan pero que son y tienen movilidad como por ejemplo las pupas de mosquitos es una fase de profundas transformaciones internas tenemos un esquema de los adultos colocan huevos nacen las larvas luego se produce en pupa la larva se transforma en una pupa y de la pupa surge el adulto nuevamente son los estados por los que transcurre cada un insecto que tiene metamorfosis completa tenemos que diferenciar estados de estadio estados son huevo larva pupa y adulto o por ejemplo huevo ninfa y adulto o huevo náyade y adulto y estadio es larva de primer estadio larva de segundo larva de tercero larva es decir a medida que va cambiando el exoesqueleto y va aumentando la larva cada uno de esos es un estadio mientras que el estado es el estado larva esos cambios la metamorfosis que sufren los insectos está regulado por dos hormonas que a su vez son controladas también en el cerebro por otras neurosecreciones trópicas es decir que actúan sobre esas glándulas haciendo que liberen o no la hormona correspondiente una es la la hormona juvenil y otra es la hormona de la muda o ectisona la hormona juvenil HJ que está representada ahí se produce en la en una partecita del cerebro que se llama corpora alata y actúa directamente durante el estado juvenil si el estado del armario tratando de mantenerla en el estado larvario es decir va pasando de larva 1 a larva 2 a larva 3 a larva 4 depende que tipo de insecto sea mientras que en en otra estructura que se llama que está está en un vaso sanguíneo y cercano al cerebro también cerca de la aorta que se llama glándulas protorácicas ahí se se almacena la otra hormona que es la la ecdisona hormona de la muda ese balance entre hormona juvenil y hormona de la muda en la hemolinfa es la que produce el cambio de estadio de estado en el insecto mientras está presente la hormona juvenil va se va manteniendo en larva y va pasando de un estadio a otro cuando deja de producirse la hormona juvenil como pasa en la pupa pasa directamente de larva pasa a pupa y luego pasa a adulto es una son dos hormonas entonces las que intervienen que son secretadas a nivel la hormona de la muda a nivel de la glándula protorácica y la hormona juvenil a nivel de la córpora alata del cerebro tienen efecto antagónico la hormona de la muda como lo indica su nombre trata de que el animal llegue adulto mientras que la hormona juvenil trata de mantenerlo como un estadio juvenil es las diferentes concentraciones que haya en la hemolinfa de estas hormonas en lo que va a producir el cambio de a un estadio o a un estado bueno ahí ahí se ve en el cerebro donde donde están el cuerpo alado y la glándula torácica que está ahí en la cercanía de la aorta este mecanismo de estas dos hormonas está controlado a su vez por neurosecreciones del cerebro del insecto que actúan sobre esos cuerpos alados y sobre la glándula torácica regulando las concentraciones o incentivando la secreción o frenando la secreción ahí tenemos cuando están las dos hormonas presentes estamos en estado muda de un estadio larval a otro cuando solamente actúa la hormona ectisona pasa al estado adulto bueno acá vemos lo mismo también niveles hormonales bajos y altos mientras están los niveles de de hormona juvenil que es la la curva primera la de arriba cuando los niveles son altos estamos en en larva va bajando y va pasando de un estadio larval a otro al producirse una baja importante de hormona juvenil y mantenerse constante en los niveles de ectisona pasa a pupa y luego cuando directamente baja el nivel de hormona juvenil pasa al estado adulto bueno acá tenemos los tres tipos metamorfosis los que no sufren los que no es a metábolos los que no tienen metamorfosis huevo estadio dice ahí el primer estadio adulto pero vendría a ser huevo como un juvenil y un adulto los que tienen desarrollo de mi metábolos ninfa el primer estadio ninfa el quinto estadio el primero segundo tercero cuarto depende qué tipo de insecto sea y adulto y el desarrollo de los metábolos huevo larva de primero segundo tercero cuarto la pupa y el adulto bueno acá tenemos distintos órdenes por ejemplo proturos que son ametábolos colémbolos también ametábolos dipluros estos son tres ejemplos de ametábolos estos son los que hay siempre metidos en los libros ahí tiene creo que debe ser el más conocido para ustedes van a una biblioteca y en los libros viejos sobre todo están estos pececillos de plata que son tizanuros y son ametábolos efemerópteros estas son acuáticos y es un ejemplo de amimetábolos más amimetábolos las libélulas ahí tienen odonato libélulas y alguaciles dermápteros también las tijeretas paulometábolos los ortópteros que son las langostas las tucuras los grillos las ahí tienen las cucarachas pichopalo los tetigónidos más semimetábolos plecópteros que les dije que eran insectos que estaban generalmente debajo de las piedras en arroyos correntosos las termitas isópteros esto es simplemente para que vean ejemplos de distintos tipos de quienes tienen metamorfosis y quienes no y dentro de los que tienen qué tipo de metamorfosis tienen y para que se vayan familiarizando sin que recuerden sin que memoricen es decir a qué orden pertenecen algunos de los insectos comunes que ustedes conocen se cruzan diariamente en la vida ejemplos de paurometábolos estos son los que están abajo a la derecha son los los piojos que tienen las aves vieron las gallinas es muy común que están llenos de piojos porque se alimentan de la queratina de las plumas son estos malófagos que son piojos pero no son igual que los piojos nuestros pertenecen a otro orden son paurometábolos también los sorápteros también ahí tenemos los piojos nuestros los anopluros esos son los piojos de la cabeza nuestra y ladillas los trips que estos son parásitos son importantes plagas en las quintas hortícolas paurometábolos también emíteros estos son las chinches desde la vinchuca hasta las chinches que de tomate en las quintas son muy abundantes las chinches verdes chinches de cama chinches acuáticas bueno todas esas son este paurometábolos acá tienen más chinches los pulgones las cigarras las chicharras neurópteros neurópteros estos son importantes se alimentan de otros insectos también las larvas sobre todo bueno acá tenemos holometábolos los escarabajos una enorme variedad de escarabajos bueno pero lo importante es que los escarabajos sepan que son holometábolos y pertenecen al orden coleóptera bueno estos son todos órdenes de holometábolos las mariposas lepidópteros los dípteros es decir las moscas mosquitos tábanos genes esos son dípteros tricópteros son insectos acuáticos también son holometábolos las pulgas sifonáteros también son holometábolos las avispas abejas y menópteros hormigas abejas avispas son el orden y menóptera son holometábolos bueno con esto terminamos los ecdisosoa y la próxima clase ya se comienza con el clado teuterostomia con los equinodermata chau y la próxima chau y la próxima chau y la próxima